Dios te da dos tipos de oportunidades, una es la cual te debes aprovechar y seguir adelante y nunca rendirte y la otra es dejarte abatir por el mundo Yo sé que Dios ha trazado mi destino y que tendré miles de pruebas en el camino De los valientes es el reino y de los cobardes no hay nada escrito Yo no me rito aunque sienta que el mundo se viene encima Estaba quemándome en el sol pero Dios ha cambiado el clima El majestuoso, el bondadoso, el que no te pide nada a cambio El único que en realidad en ti puede hacer un verdadero cambio Existen los temores, tengo aire en mis pulmones, los he incrementado, todo tipo de visiones Alimentando mi conocimiento de mi presente y de mi futuro Ha sido duro pasar por aguas sucias y chocar con muros Te persigue intacta y mi letra te redacta porque es el impacto, una actitud nefacta Así que capta, no importa cuantas veces tú te has caído al suelo Lo que importa es levantarse y emprender un nuevo vuelo Dios te quiere, Dios te perdona, Dios te ama, por eso mi corazón a su creencia siempre le aclama Y hay gente que reclama que Dios no cumple el sueño Hermano ponga el dueño y haga brillar ese destello Que Dios le dio un talento, no existe el argumento Ni mucho menos el pretexto, la práctica hace el maestro Me hago cargo de esto porque soy el que lo escribe Hermano cree en la palabra porque Cristo vive Yo quiero volar, yo quiero volar, lo malo dejar, no me doblejará No me doblejará, no me doblejará, no me doblejará Y hasta el fin, no podría llegar Vas a sacarme lo malo, dejarlo de lado, yo no me rindo y olvido al pasado He subido, también he bajado, he reído, también he llorao Y me mantengo en el sendero del divino Mi ilumino, mi camino Daniel batalla, sobrevivido Porque somos los elegidos Muchos la risa en alto y me era santo Huelga los guantes como si fuera obra de arte Fracaso tras fracaso has perdido tu orgullo Vas cayendo como hojas de otoño Ya no eres el retoño Tu reflejo en el espejo Vas quedando ya perplejo Te arretanto lo que canto Me caigo, me levanto, me sacudo Yo sigo caminando, con la frente siempre en alto De los demás no me preocupa el sol estupo Empuñando mis manos, dándole fuerza al muro Preguntando el porqué de los tropezos Pone todo en la balanza, mañana habrá una esperanza Un nuevo canto, una alabanza Quien está contigo en las malas y en las buenas Esto es pa' que lo sepa El buen vino viejo, viene de la buena cepa Esta es la moraleja, pon a ti en talla tu oreja Corrige del pequeño a tu oveja Yo quiero volar Yo quiero volar Lo malo dejar No me doblejara No me doblejara Que hasta el fin yo podré llegar Sáquenme lo malo, déjalo de lado Yo no me rindo y olvido el pasado He subido, también he bajado He reído, también he llorao Y me mantengo en el sendero del divino Mi ilumino, mi camino En mi batalla, sobrevivido Porque somos los elegidos A pesar de las circunstancias de la vida Yo no me rindo MC Sae William G Tae Y a mis pasos